Bien, señoritas, vamos a iniciar nuestra segunda semana de trabajo correspondiente al desarrollo del sílabo. Esta segunda semana de trabajo les voy a mostrar las actividades de manera general que tienen ustedes que realizar dentro de este proyecto. Bien, entonces, ¿Qué es lo primero que vamos a reconocer? Es lo que están observando al frente que se llama el esquema del trabajo de aplicación profesional. Este esquema de trabajo de aplicación profesional contiene todo el proyecto que se tiene que ir haciendo paso a paso, ¿Ya? Este esquema consta de cinco capítulos, los capítulos están organizados de acuerdo a esa necesidad que se pide, ¿No? De acuerdo a esa necesidad que ustedes están allí planteando como problemática en salud que desean resolver. Tiene una parte inicial o aspectos preliminares, como le llamamos, que involucra, pues, desde la carátula hasta la introducción y luego vienen los capítulos que a continuación se presenta, ¿Ya? Eh, el cinco punto tres en el capítulo cinco es esencial para el desarrollo de ustedes. Y necesito que esta vez sí lo hagan completo. Este proyecto tiene que estar terminado cien por ciento para la aprobación de ustedes. Bien, entonces, este es el esquema que también lo van a encontrar dentro de la plataforma virtual en la segunda semana de trabajo. bien, voy entonces a presentarles ahora unas diapositivas para completar este tema. Bien, esto es lo que nosotros vamos a trabajar todo este semestre sobre nuestro nuestra unidad didáctica en mención, ¿No? Son los proyectos de investigación e innovación tecnológica pertenece a la salud y a cuarto semestre. Lo primero que nosotros vamos a observar acá es cómo está organizado este proyecto. Eh, qué aspectos tienen. Qué es lo que tiene cada capítulo, ¿No? Entonces, ¿Qué vamos a conocer hoy? El esquema de trabajo que ya se los presenté hace un momento. Van a definir la matriz de selección, ¿Ya? Es decir, van a seleccionar el proyecto a elaborar. Eh, la organización de los equipos de trabajo en este caso y conociendo ya eh lo que me han manifestado previamente, de hecho van a trabajarlo solas, ¿No? Para poder luego aterirse a su grupo que tienen en sexto semestre. Y la elección del tema de mi trabajo de aplicación profesional. Ustedes tienen que seguir paso a paso las indicaciones que yo les voy a ir dando. Ustedes tienen que completar este proyecto. A la vez que también tienen que ir presentando sus avances de acuerdo a los solicitados. Bien, ¿Qué más tenemos? Bien, ¿Qué más tenemos? ¿A qué definimos como trabajo de aplicación profesional? Vivian, léenos lo que dice allí. ¿Cuál leo todo? Sí, ¿Qué es el trabajo de aplicación profesional? Ah, ya. El trabajo es la búsqueda de una solución para un problema o una necesidad humana con un esfuerzo temporal para la creación de un producto o servicio. Los trabajos de aplicación profesional tienen un objetivo. Impulsar el establecimiento y desarrollo del microempresas. Estimulen la generación de empleos, mejoren el nivel de vida y fomenten al arriago de los beneficios en su tierra. Bien, Vivian, ahí decía, y fomenten el arraigo de los beneficiarios en su tierra, efectivamente, ¿No? Entonces ustedes, cuando nosotros hablamos del trabajo de aplicación profesional, dice, es la búsqueda de una solución para un problema o necesidad humana. Eh, desde que, desde que les vengo hablando yo de qué es la tecnología, les dije de que la tecnología da respuesta a nuestras necesidades. A partir de la tecnología se empiezan a crear artículos, productos o servicios que puedan, pues, suplir esas necesidades que la población manifiesta. Un momento, ya voy a ver quién está haciendo en otro celular. Bien, entonces, les decía, eh, por ello es que que el Ministerio de Educación quiere que ustedes desarrollen microempresas, ¿No? Empresas que les permita, como dije, la generación de empleos. A la vez que ustedes generan empleo, generan ingresos propios, también va, pues, a, o tiende a, a mejorar el nivel de vida, ¿No? La calidad de vida de las personas a quien va dirigido este servicio, a los que llamamos beneficiarios directos. Eh, donde en el lugar, por eso les digo, tienen que zonificar, tienen que ver ustedes dónde van a desarrollar ese trabajo. Por esta razón es que se opta en este caso que para que un profesional pueda titularse puedan elaborar o estar en la capacidad de conocer los aspectos que demanda una microempresa, que es lo que tienen que presentar al término de esta unidad didáctica y por ende les pueda permitir su sustentación y y posterior eh titulación dentro de las carreras tanto de técnica en farmacia como enfermería técnica. Entonces vamos a analizar ese esquema que les presenté hace un momento. ¿Qué es lo que va a contener ese esquema? Ya. Debemos tener en cuenta que los márgenes de la hoja y eso sí les voy a pedir que tengan mucho cuidado y son los siguientes, ¿No? Superior, inferior y derecho, como está en la figura, tiene tres centímetros y en el izquierdo cuatro centímetros. ¿Por qué el izquierdo tiene cuatro centímetros? Porque ahora nos toca empastar el proyecto. Y cuando lo empastemos, ese centímetro de empastado nos va a permitir la simetría de todo el contenido que está dentro. Ya por eso es que le damos cuatro centímetros al lado izquierdo. La letra es en Arial doce, todo el proyecto, siempre revisando que tenga las siguientes características, en párrafo tiene que ir anterior cero, posterior cero, el interlineado tiene que ser doble, ya que es lo que se solicita para poder cumplir oportunamente, más que oportunamente, adecuadamente este trabajo. ¿Qué pasó con Cabrera Lengua? ¿Desapareció? ¿No? Cabrera Lengua. ¿Está con quién? Estoy presente, licenciada. Estoy con mi prima. ¿Con Vivian? Sí, licenciada. Para considerar a las dos. Bien, hija, porque no se veía. Ahora sí. Jennifer, ¿verdad? Sí, le he comentado de que se me habían acabado los datos, licenciada, por eso he ingresado con mi prima. Sí, 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 pero yo pensé que iban a ingresar de otro teléfono. Ya no hay problema este Jennifer, entendido. Bien, entonces, ya saben, y a tener en cuenta esto, sobre todo para la revisión que se está haciendo ahora en día en la final. Bien, los capítulos iban solos, van de manera independiente, y esos capítulos sí tienen otra otra connotación. Se denotan en Arial Black 34. Tienen que ir centrado, ya, dentro de una sola hoja, y incluyen los cinco capítulos que presentamos. Conclusiones, recomendaciones y propuesta profesional es el último. Además, los anexos también se escriben de la misma forma. En los aspectos preliminares que nosotros tenemos que considerar, primero está la dedicatoria. Esa dedicatoria, en el caso de ser dos, va una en la parte superior izquierda y una en la parte inferior derecha. Y se obvia la palabra dedicatoria. Yo les digo, y cuando encuentro el proyecto, encuentro que arriba dice dedicatoria. La dedicatoria no va allí. Bien. agradecimiento. Los autores podrán destinar una hoja de agradecimiento bajo el título de agradecimientos, con ese final. Debe escribirse en mayúscula y centrado. A cinco espacios simples de uno punto cinco del margen superior y debidamente centrado. Eso ya lo se los dije. La palabra agradecimientos va a cinco espacios de la parte superior. Es decir, hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, enter y pongo agradecimientos. Ya, pero el espacio sobre agradecimientos no es interlineado doble como tiene todo el proyecto, sino es de uno punto cinco. Luego de que yo pongo agradecimientos, se debe dejar un sector en blanco de un espacio, después del título, antes de comenzar, el título de agradecimiento. El texto de agradecimiento, ¿no? Es allí donde yo pongo a. ¿A quién van a agradecer? Pues a Dios, a sus padres, a sus familiares, a sus hermanos, de repente a a a a a sus compañeros de trabajo, a su equipo, a a su compañera de trabajo, a sus docentes, ya ustedes ven la forma a quién lo dedica. La diferencia entre dedicatoria y agradecimiento es que la dedicatoria se hace de manera personalizada. En cambio, el agradecimiento, si es grupal, se hace de Dios, de dos. Te escuchamos, Marilu, ¿Cuál es tu consulta, hija? Mis, en el caso de agradecimientos en todo el texto que se pone, o sea, por ejemplo, podemos decir, primero, agradecemos, o sea, en plural o en singular, puede ser. Agradecimientos a. ¿Cuál es tu consulta? A Dios, por ejemplo, por, a nuestros padres, va en plural. Ah, ya, ya. Ya, la dedicatoria, así les decía, es netamente personalizada, ¿no? Yo puedo de repente con infinito amor a mi hijo, tal, ¿no? Por ser mi motor y motivo, a a mi esposo, Brian, por, 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 por este, ayudarme en la consolidación de mis metas, y abajo pongo mi nombre, ¿no? En cambio, el agradecimiento, no, el agradecimiento va de a dos, a nuestros padres, por su apoyo incondicional, brindado en todo este transcurso, a mis familiares, por su motivación permanente, impulsándome a lograr mis metas, a, 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 a mi, al Instituto Yale, por ser, eh, por apostar por la, por el desarrollo profesional de los jóvenes de la región, en fin, lo que ustedes quieran allí considerar. Mis, este, por ejemplo, yo he puesto en mi dedicatoria, eh, por ejemplo, ¿no? A Dios por ser mi guía y mi fortaleza, a mi madre que ha sido mi motivo de seguir adelante, y a mí por no rendirme. Puedo incluirme también, o, o, puedo obviar esa parte. Sí, pero el tema es que acá, hija, si ya son dos, vas a tener que poner a nuestras madres. No, en la dedicatoria. Ah, en la dedicatoria, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, lo has personalizado y abajo pones tu nombre. Ajá. Sí, está bien. Mi agradecimiento, así como les dije, es plural. Bien. Entonces, ¿qué más vamos a ver acá? Ya estamos en los aspectos preliminares. Luego viene el índice, ¿no? El índice centrado, eh, con palabras mayúsculas, con letras mayúsculas, y luego, pues, eh, el índice va de acuerdo a, a cada texto que indica allí, ¿no? A cada título, subtítulo que indica y tendrá su paginación correspondiente, ¿no? Así como hacemos una monografía y lo ponemos de esa manera, también funciona de igual forma en este caso. La portada es la que ustedes tienen ahí al frente. En este caso, ustedes son promoción dos mil veintidós dos, año del fortalecimiento de la soberanía nacional, trabajo de aplicación profesional, vienen los autores. Este formato también se les entrega a ustedes para que simplemente lo completen de acuerdo a lo solicitado. ¿Ya? ¿Qué debe contener la portada? Nombre de la dependencia administrativa, o sea, el logo de ya, el título, lugar y fecha, que ya está allí, ¿no? Que posteriormente ya se los doy para que ustedes lo completen. La introducción es la parte inicial, vamos a llamarle así, de este trabajo. En esta introducción ustedes tienen que, tienen que realizar una breve descripción del proyecto, ¿para qué están realizando el proyecto? ¿No? ¿Dónde se realiza este, dónde es esta problemática que ustedes están solucionando? ¿Por qué es importante y cuál es su propósito, ¿no? ¿Para qué lo hacen, no? Para ayudar, para minimizar de repente los riesgos de salud en adultos mayores, evitando complicaciones futuras, logrando que ellos tengan, que ese grupo poblacional tenga una mejor calidad de vida, etcétera. ¿A dónde están ustedes conduciendo esa finalidad del trabajo de aplicación profesional? Bien, tanto la, los agradecimientos e introducción se formulan y redactan de la misma forma, a cinco espacios de uno punto cinco. Se deja un espacio y se escribe con Arial doce e interlineado doble. ¿Ya? Cuerpo del proyecto. Este es el, el cuerpo del proyecto, ya me refiero a la, a la denotación de cada capítulo. El primero es identificación del proyecto que lo van a encontrar en una sola hoja centrado, y luego se vuelve a repetir identificación del proyecto, y acá ya viene el título, que ustedes van a poder definirlo más adelante de acuerdo a la, a la matriz de selección que labore. Debe ser igual darle la portada y al del cuatro punto uno. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes serán los beneficiarios directos e indirectos? ¿Dónde se ubicará? ¿Qué institución es ya le ve? Y el tiempo es el, la duración es el tiempo que demanda este proyecto. ¿Ya? El tiempo que corresponda este, a este trabajo. En el caso de ustedes, van a tener que considerar que se inició en agosto del dos mil veintiuno. ¿Ya? Y está concluyendo ahora en enero del dos mil veintitrés. ¿Qué es lo que demanda este laxo de tiempo del trabajo a realizar? Licenciada, disculpe, o sea, este, no entraría el dos mil veintidós, sino ya el dos mil veintitrés, porque la sustentación ya está programada para el dos mil veintitrés. Sí, enero del dos mil veintitrés. Sí, nosotros estamos terminando el dieciséis de diciembre, ya luego vienen las fiestas navideñas, en esa semana va a ser imposible que sustenten, así que más seguro es la primera semana de enero. Ya enero del dos mil veintiuno, no febrero, sino enero del dos mil veintitrés. Entonces, ese es el tiempo de duración que hay que considerar en los proyectos. Bien, Vivian. Este, este capítulo dos se refiere al planteamiento del proyecto. Acá nosotros tenemos que ver el problema, dentro del problema, cuál es el diagnóstico situacional, ¿no? Qué es lo que está pasando, que se ha generado ese inconveniente en salud, ¿no? Ustedes tienen que hacer una revisión de la situación en esa localidad. Claro que para hacer una situación problemática tengo que partir de lo general a lo particular, de lo global, un contexto internacional, nacional, y luego local. La formulación del problema se expresa en una pregunta, ¿no? Cómo va a incidir su empresa en la mejora y la calidad de vida de quién, en el desarrollo psicomotriz de quién, en una, un desarrollo motor más efectivo en niños discapacitados, en fin. Luego viene la justificación, ¿por qué hacen el proyecto? Pues, ¿no? Eh, hay una justificación básica relacionada a qué pasaría con ese grupo poblacional si ustedes no lo realizan, y también está la justificación por normativa institucional, que lo tienen que realizar para poder obtener el título profesional de técnico en la carrera que ustedes, pues, este, se van a titular. Tenemos también que definir los objetivos, tanto, o tanto, un objetivo general como tres objetivos específicos, que en su momento desarrollaremos de acuerdo a las características que tiene un objetivo para poder redactarlo. Es necesario realizar una encuesta para poder dar respuesta al estudio de mercado. Acá se va a tener que especificar cuál es el objetivo de este estudio de mercado, luego se va a tener que efectivizar una encuesta en base a la cantidad de población que se obtenga aplicando la fórmula para realizarla obteniendo datos, y esos datos tienen que ser debidamente analizados y tabulados. Bien, tienen que presentar ustedes sus gráficos de estos cuadros considerando la frecuencia y también la cantidad de personas que, frecuencia y porcentaje, de acuerdo a las preguntas, pregunta, 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 que han realizado. ¿De cuántas preguntas? De acuerdo a la cantidad de población que haya, ¿no? De acuerdo a la localidad. Va a variar, ¿no? Por zona, ¿no? Si es Parcona, Tinguiña, Ica. La cantidad más baja es, es este, Rosario de Yauca, creo que son trescientas sesenta, me parece, encuestas, ¿no? Y que es trescientos ochenta y cuatro, Parcona trescientos ochenta y tres, la Tinguiña trescientos ochenta y uno, en fin. Aplicando, pues, la calculadora muestral que nos va a permitir determinar la cantidad exacta de encuestas a realizar. Continuamos aún en el capítulo dos y hay que completar un plan de acción de actividades. Dentro de ese plan de acción hay una tabla de especificaciones, ¿no? ¿Por qué se llama tabla de especificaciones? Porque esto nos va a permitir a nosotros conocer los avances que tenemos del del trabajo de aplicación profesional. ¿Qué avances estamos teniendo? ¿Qué resultados están obteniendo? ¿Qué indicadores me permiten a mí evaluar esos resultados? Y, lógicamente, nos pide también una evidencia, ¿no? ¿En qué se evidencia ese, esa, esa actividad, ¿no? Si yo digo que voy a elaborar una encuesta, ¿cuál será mi evidencia? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser mi evidencia si yo digo que voy a elaborar una encuesta? ¿Cómo puedo demostrar la elaboración de la encuesta? ¿Con qué documento? ¿Con fotos? Ya, puede ser fotos, pero si yo digo así, la encuesta, voy a aplicar una encuesta, ¿qué, qué tengo que tener a la mano para aplicarla? Las, las preguntas. Las preguntas, el cuestionario, ya entonces, esa es mi evidencia. Vamos a recordar que la evidencia siempre es todo, todo documento físico. Yo no puedo decir este, como evidencia de repente, bienestar de la población, yo no lo puedo emitir ese bienestar, pero si yo de repente tengo una hoja de registro de cada usuario, ahí puedo verificar si hay un bienestar o no, si su salud está mejorando o no, de repente yo estoy atendiendo adultos mayores y tengo que hacer el control de presión todos los días y si yo veo que esa presión está controlada, puedo decir de que está el paciente estable, ¿no? De que de acuerdo a las indicaciones realizadas por el médico tratante, el paciente está teniendo pues una presión normal en las últimas dos semanas de repente. Yo no puedo decir pues bienestar del paciente como evidencia porque no lo puedo visualizar, yo no lo puedo, no lo puedo medir, ¿no? Pero yo puedo decir, lo puedo hacer a través de una hoja de control. Entonces, la hoja de control es un registro gráfico de la toma de presión que yo estoy realizando de manera continua, diariamente, en el mismo horario, para conocer si el paciente ha tenido o no ha tenido un aumento de presión. Ya, entonces, evidencia es todo aquel documento que valida lo que yo digo. Si yo digo este profesional es capacitado, ¿cuál será mi evidencia? De repente un cronograma de capacitación, quizá una una constancia de capacitación, ya, si yo digo este que voy a adquirir una lacto. Entonces, ¿cuál será mi evidencia? Más que la lacto, pues, el recibo, el pago que yo he hecho por esos, por esos implementos, ¿ya? El cronograma de actividades ya está completo y ustedes simplemente tienen que marcar con X de acuerdo a cada actividad, actividad que se va realizando. El presupuesto está en relación a a a la función que van a brindar, ¿no? Si yo voy a de repente tener un centro de cuidados infantiles difiere mucho de lo que sería una agencia de cuidados domiciliarios al adulto mayor. ¿Por qué? Porque los implementos, los recursos, las herramientas, los materiales a utilizar distan mucho entre uno y otro. Ese presupuesto tiene que ser efectivo, tiene que ser real en la medida que tengo que actualizar datos. Tengo que conocer los precios, ¿no? Y en internet, pues, tenemos la página de Mercado Libre que me permite a mí buscar y saber, conocer, jugar con precios y de esta manera, para que mi presupuesto sea más, más creíble, tener en cuenta los costos que actualmente tienen los, las herramientas o los, o los materiales asistenciales que necesitamos, así como los insumos para el caso de farmacia. Financiamiento, ¿no? De dónde sale el dinero, quién lo va a aportar. Y tendré que especificar allí también por qué mi proyecto tendrá continuidad y sostenibilidad, ¿no? En el tiempo, ¿ya? ¿Por qué será continuo? ¿Por qué será sostenible? Luego vamos a realizar el marco teórico. Este marco teórico quizás es la parte más tediosa del proyecto, es la parte más, más extensa, es la parte donde se tienen que, eh, donde voy a recurrir a internet para retirar la información, pero tiene que ser una, una, una información, pues, valedera, una información muy cercana, tiene que ser una información, eh, bien llevada y bien definida para que pueden, sí, tratar el tema que estoy viendo. El primer punto es conocer antecedentes bibliográficos, eso se refiere a que yo tengo que sacar información de tesis que ya están, este, presentadas y también estos antecedentes tienen ciertos elementos que cumplir, ¿no? Tienen ocho elementos como mínimo que debo de considerar de cada tesis para poder, para que mi antecedente esté bien redactado. Les enseñaré también cómo se tiene que desarrollar ese antecedente. Luego tenemos las bases teóricas, este es el marco teórico propiamente dicho, donde ustedes van a tener que definir esa información de acuerdo a su tema, ¿no? Si yo tengo cuidados adultos mayores, yo pues puedo poner de repente definiendo qué es la, a quién llamamos adulto mayor, ¿no? Eh, cómo es el adulto, cuál es la situación del adulto mayor en el Perú. Eh, puedo de repente considerar allí cuáles son los cambios físicos, biológicos y sociales del adulto mayor, cuáles son las enfermedades propias de la vejez. Luego podré definir también quién es un profesional técnico en enfermería, qué funciones cumple, ¿ya? De manera general. De ese marco teórico, o de esas bases teóricas, se tienen que extraer quince términos, palabras nuevas, palabras desconocidas, a las cuales yo definiré. Por eso dice definición de términos básicos. La manera como yo organizo estos términos tienen que ser en número de quince, van con viñetas y en estricto orden alfabético, es decir, empiezo con la letra A y termino con la letra Z si es que lo hubiese, ¿ya? Eso sí, con mucho cuidado de que estos términos básicos no exceda cada uno de siete líneas. Tiene que tener hasta siete líneas como texto. Pasamos al capítulo cuatro, definido como demostración práctica, que en esta demostración práctica, está el título del proyecto, ¿no? Que es el mismo título que está en el uno punto uno, luego vamos a tener la visión de la empresa, su misión, quiénes son los actores y los diagramas, ¿no? Y hace el diagrama de actividades debidamente redactado para que ustedes puedan cumplir con él. Está también ya como capítulo final, las conclusiones, recomendaciones y propuesta profesional. Las conclusiones es que han concluido ustedes como equipo de trabajo, luego, qué recomendaciones se dan, cuál es la propuesta profesional para que ustedes puedan, este, esta propuesta profesional, si bien yo al inicio les dije que podía ser este cualquier, que la dejen vacía, ahora ya no, ustedes la tienen que completar, tal cual esa propuesta, de tal forma que pueda pues esta propuesta adaptarse a esa empresa que están, que están ustedes considerando, ¿no? Si de repente que ustedes han puesto como propuesta o tienen ustedes como tema el adulto mayor, pues en la propuesta tendrán que definir allí cuáles son las acciones que ustedes tienen con ese adulto mayor, ya qué acciones tienen, qué van a, qué van a realizar, qué cuidados, qué atenciones requiere ese adulto mayor, todo lo que ustedes hagan con ese adulto mayor dentro de ese, de ese tiempo. Luego viene la bibliografía, que tienen que ir guardando los enlaces, los links al que ustedes ingresan para hacer ese marco teórico. Y finalmente vienen los anexos. En los anexos está la matriz de selección, que es lo que vamos a ver ahorita, tenemos que elaborar la próxima semana los árboles de problemas, objetivos y soluciones, posteriormente vendrá la encuesta y las evidencias fotográficas. Bien. Las evidencias fotográficas consisten que ustedes se tienen que tomar una foto con la persona a quien este, a quien entrevista en el sitio que han elegido, ya. Se necesitan dos evidencias fotográficas como mínimo de cada una para poder este, efectivizar este tema de evidencias fotográficas. Bien. Ahora sí que es la matriz de selección, ya. La matriz de selección es una herramienta cualitativa porque nos va a permitir conocer las cualidades de la empresa. Nos va a permitir seleccionar una opción a partir de una lista de opciones en base a variables o criterios elegidos. Este criterio va a ser un parámetro que nos va a permitir evaluar y tomar una decisión colectiva por consejo. Ahora, como ustedes están todas solas en su proyecto en esta, en este semestre, en cuarto, ustedes van a presentar por lo menos cuatro, perdón, tres ideas de proyecto. Y de allí tendrán que seleccionar aquella con la que se van a titular, aquella que ya están teniendo casi definida para sexto semestre. Esta matriz de selección es la que voy a presentarles acá para poder entenderla, es esta, ya. Acá nosotros tenemos que considerar los problemas de interés. para nosotros poder elaborar este problema tenemos que usar palabras como inexistente, déficit, demandas, inadecuados, escasos, pocos, reducidos, deficientes, ya. Yo acá no voy a poner como problema de interés una solución. Tengo yo que especificar acá una necesidad, un problema. Si yo pongo acá agencia de atención para pacientes diabéticos, ya no estoy generando una, una solución. Estoy generando, perdón, ya no estoy generando un problema, estoy generando una solución. Ahora, en la frecuencia, en este caso, la votación es de dos. Ustedes tendrán que hacerlo de manera única. Entonces, acá tendría que ir una sola cantidad. Los parámetros son los siguientes. Cuando la frecuencia es alta, tiene un valor de tres. Cuando es media, tiene un valor de dos. Y cuando es baja, tendrá un valor de uno. ¿Pero qué es la frecuencia? Yo tengo que preguntarme. ¿Es frecuente la inasistencia de agencias para, de atención para pacientes diabéticos? ¿En verdad es frecuente? ¿No existe en el distrito? ¿No hay? Entonces, si me, si mi frecuencia es alta, le pondría tres. Si yo considero que es media, le pondría dos. Si yo considero que es baja, no digo, pero si hay, hay quien atiende a los, a los pacientes diabéticos, le pondría uno. ¿A qué se refiere la importancia? ¿Qué tan importante es tanto para ti, como técnico en enfermería, como técnico en farmacia? ¿Te va a ayudar el desarrollo de esta empresa en tu formación, en tu desarrollo profesional? Es por un lado. ¿Y qué tan importante es, en este caso, para un paciente diabético, de repente, qué tan importante es la elaboración de una crema para un, un joven con acné? ¿Le va a servir? ¿No le va a servir? Entonces, a ello se refiere la importancia. Y la factibilidad es la viabilidad. ¿Puedo hacer el proyecto? ¿Tendré facilidad del lugar? ¿Me alcanzarán mis recursos? Entonces, a ello se refiere la factibilidad. La votación se hace de la misma manera, se le asigna un número a cada uno, y el que sale mayor es el, es el, la idea de proyecto que ustedes tienen. En este caso dice, déficit de cuidados a niños en el distrito de San José de Los Molinos. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Que yo voy a tener que crear una empresa para atender a niños en el distrito de San José de Los Molinos. Si de repente mi prioridad ha sido, pues, la necesidad de una botica en el distrito de Ocucaje, ¿cuál, qué tendría que priorizar acá? La implementación de una botica para la población del distrito de Ocucaje. Entonces, esta matriz en la que ustedes tienen que desarrollar esta semana perteneciente a la semana dos, pero lo tienen que hacer individual. Y de ya tener grupo en sexto semestre, tienen que orientarla al desarrollo de ese tema. Preguntas hasta allí. No hay, ¿están ahí presentes? Sí, mi. Ah, ya. Bien. Y quiero compartirles algo desde que le he dicho desde el inicio. No, este pensamiento que lo encontré y me parece muy válido. Diga, no digas no puedo ni en broma. No digas no puedo ni en broma. Porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomaré en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Así que no me digan a mí por ningún motivo que no pueden realizar. Ni se les ocurra. ¿Ya? Porque no vamos a poder avanzar. Yo confío en ustedes que ya han tenido una preexperiencia en este sentido y puedan, pues, desarrollar de manera óptima este trabajo. Tienen que cumplir lo que se les pide en la plataforma virtual. En este caso, completar esa matriz que la fecha límite también es para el dos de septiembre. Me completan esa matriz considerando, como dije, a su compañero, considerando el tema, la idea, el problema que está establecido en su compañero de sexto semestre. ¿Ya? Porque todos acá tienen grupos distintos. Vamos a tener que trabajar a la par entre lo que están haciendo acá y lo que es sexto semestre a futuro. Bien, no sé si hubiera alguna consulta. Esta semana, como les he dicho, ha sido un juntarnos para poder ya iniciar la otra semana dentro del horario previamente establecido que incluye de nueve y media a once de la mañana. Y de hecho que sí, vamos a a tomar ese espacio porque voy a revisar las matrices y vamos a elaborar también sus árboles de problemas y árboles de objetivos. Asimismo, invitarlos a ustedes a que a que puedan, pues, este comunicarse con sus compañeros de enfermería. En ese caso ya está Jennifer, está Vivian, está Mayra, me está faltando Madeleine Pérez, Edith Canales, ¿Ya? Canales, Moriano, Jacqueline, es de farmacia. No sé, hija, si la ves. Ya, y también está Oshin Koi. Luis, no todas mis compañeras no las conozco mucho. A Oshin, la compañera Oshin, ya no asiste a clases. Uno de estos días ya no, ya no está viniendo. Bien, hija, en todo caso, espero contar con la presencia de ustedes porque saben que es fundamental para poder, para tener la aprobación de la unidad didáctica. Hasta acá vamos a llegar en la segunda semana, la próxima semana, esa matriz bien lista, que cada una de ustedes va a compartir esa matriz, que ya han debido de subir a la plataforma virtual para poder validar su trabajo de aplicación profesional. Buenos días. Licenciada, disculpe. ¿Qué me vi bien? Soy caprera, lengua. Bueno, en mi caso es que aún no me suben la materia al aula virtual. Hoy día voy a volver a conversar con la licenciada Sheila, a ver si me puede actualizar. ¿Hasta cuándo tengo plazo para poder entregar la tarea, esta tarea y la tarea anterior? El 2, hasta el 2 de septiembre, ambas tareas. Ya, ok, licenciada Sheila. Y sobre mi asistencia. Ya te la estoy considerando. Ya. Ah, ya, ya licenciada Sheila. Buenas noches, señoritas. Dime, hija. Este, yo tengo mi proyecto avanzado, este, he hecho sobre lo que es, este, ¿cómo se llama? Ya. Hija, en todo caso el tuyo lo tienes que presentar impreso para poder hacer la revisión allí. Lo que pasa es que quería consultarle a los chiquitos sobre la tabulación en lo que es la encuesta. Quería ir avanzándolo. Hoy yo te lo reviso y ahí te informo qué es lo que tienes que cambiar en todo caso, Marilu, o mejorar. Y en ese sentido.